¿Qué pasa, Borbemaniacos? Soy... Y aquí os traigo, finalmente, Lisa. Más conocido ahora como Lisa The First. Este es el juego original de Dingaling, un juego gratuito, hecho en RPG Maker 2003, me parece, también, como OFF, que también estamos jugando ahora mismo en el canal. Y, bueno, podéis ver, está en perfecto español, o al menos está en español. Está traducido por Madotsuki. Tendréis el enlace a la traducción y, bueno, a todo en general, ahí en la descripción del vídeo. Y, bueno, finalmente vamos a poder ver qué es lo que pasa antes de Painful. Porque, bueno, si recordáis en The Painful, seguramente lo recordaréis si lleváis un tiempo en el canal. Pero, bueno, ahí habrá quien esté llegando de nuevas al canal o lo que sea. Quizás esta es la primera serie de Lisa que veis o lo que sea. Tenemos un par de series más en el canal de Lisa, de los juegos posteriores, o el juego y el DLC. Y, bueno, ahí hay algunas referencias a lo que pasa en este juego, pero poca cosa. No queda muy claro exactamente qué es lo que sucede aquí. Y, bueno, yo tenía muchas ganas, muchas ganas de jugarlo. Así que vamos a empezar. Sé que la experiencia, ¿vale? Antes de empezar, la experiencia va a ser muy distinta a Lisa de Painful. O incluso a Lisa de Joyful. Este juego va totalmente en otro rollo. Es más Yumeniki que Lisa de Painful, ¿vale? Es más una cosa experimental, artística, que un RPG. Pero, bueno. Solo he visto algunas imágenes. Es bastante rarillo. Vamos a ver exactamente con qué nos encontramos. Vale. Un cubo de basura. Él se ha llevado todo. Las sábanas están asquerosas. Esto es el suelo. Algunos reconocerán la música que está sonando. Este es el tema original. Está cerrado. Y creo que todos sabemos quién está viendo la tele. No sabemos lo que hay ahí. ¿Podemos entrar en esta sala? Él siempre lo mantiene cerrado. No podemos. Bueno, vamos a ver. Hay más preguntas. Está cerrado. Y ahí tenemos. A Marty. Regresa a tu cuarto. Bueno. No parece haber cambiado nada aquí. Ha quitado todo y nos ha obligado a volver al cuarto. Esto sigue cerrado. Bien. Obviamente no podemos pasar. Por la derecha. ¿Por qué nos ve? Tal vez podamos pasar por detrás. Ha. Vale. Hemos hecho todo el lío. Bueno. Por lo que tengo entendido. Es un juego bastante oscuro. Así que. Sabéis. Si. Bueno. Oscuro. En cuanto a conceptos y demás. Obviamente. Visualmente ya vemos que muy oscuro no es. Pero. Aunque tenga un aspecto así muy. Bueno. Muy campechano. Obviamente no es un juego para niños. Así que. Eso. Avisados estáis. Si estáis viendo ahí. El vídeo con alguien. Pequeño. Igual. Igual se queda todo loco. ¿Vale? Bien. Bueno. Ya empezamos aquí con. Ah. Vale. Son. Son Martis. El fondo. Martis es ese señor. Vale. Esto es difícil de ver. Para mí también. No solo en el vídeo. Quiero decir. Vale. A ver. Papeleras. Vale. Creo que veo el camino. Oh. Estás intentando escapar de mí. ¿Cierto? No. Entonces vuelve a casa. Cobarde. Vale. Entonces sí. No puedes huir por siempre. Estás perdiendo tu tiempo. No. Bueno. Ahora estamos en. Algún otro lugar. Si es que. Acaso nos hemos ido. Presiona escape para abrir inventario. Presiona shift para regresar aquí. De hecho. No he pulsado shift. He pulsado C y X. Pero debería ser lo mismo. Sí. Vale. Esto es nuestro inventario. Entonces. ¿Qué pasa si seguimos por aquí? Este personaje. Este personaje. He oído hablar. Ignórame. Se lo estoy esperando. Bueno. Podemos ver por su aspecto. Varias cosas. Vale. No deja lugar a interpretación. De lo que representa. Pero bueno. Si alguien no lo ha pillado. Pues. Pues no se lo explico. No se lo explico. Vale. Aquí podemos guardar la partida. Vamos a guardar. Y. También podemos salir. Y vale. Y en la tele. Podemos hacer algo. Es cierto. No tienes un VHS. VHS. Para los más jóvenes. Son las cintas esas. De. De vídeo. Vale. Tenemos. Seis caminos. Aparentemente. Vamos a empezar por el primero. Imagino que cada uno será. Un poco su. Su escena. O lo que sea. La caja. He tenido un par de guantes de trabajo. Pues ahora los tenemos aquí. Antes de trabajo. Hace que sea posible. Mover objetos pesados. Vale. Como veis. Es bastante distinto. A los juegos posteriores. En ese aspecto. ¿Podemos mover esto? Tal vez. No. Ah. Pero podemos mover las piedras. Vale. Tenemos que mover esto. Una vez más. Y. Imagino que si apartamos esta para allá. Podemos pasar por debajo. Puzzles de cajas. Los mejores. En este caso. Puzzles de piedras. Pero vamos. Vale. Podemos venir por aquí. Otro puzzle de piedras. Este. Lo podemos resolver. Si quiera. Sí. Tenemos que mover esa piedra para el costado. Estaba pensando. Si la metemos para aquí. Nos atascamos. Entonces. Esta ahora la podemos llevar aquí. Así y así. Vale. No quería dejarme cerrado. Vale. Parece que no tenemos nada por ese costado. Visualmente mejoró mucho con los posteriores. El estilo de ding-a-ling de. Los juegos posteriores. Es muy espectacular. Bueno. No espectacular. Pero. Mola. Me estoy. Me estoy. Me estoy cortando. Porque estoy viendo aquí a Martí. Y me. 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 Me ha dejado un poco. Confuso. Hacemos aquí una casa. Es que mis esfuerzos son graciosos. Molina. Interesante. Ese sonido me suena a haberlo oído en. Era parte de la canción de los machotes. ¿No? El. The Painful. La de entrenando y eso. Vale. Creo que podemos. Venir por aquí. O algo. ¿No? Ah. Tenemos esta cuerda. Está mirando directamente al sol. Bueno. Ya sabíamos que Martí era un tipo. Especial. Vamos a decir. Tenemos aquí. Otro Martí. ¿Quieres saber un secreto? No. Fuera de mi casa. ¿Quieres saber un secreto? Sí. Encuentro el camino secreto detrás de la casa del cemento. Vale. ¿Vas a comentar algo más sobre algo más? ¿No? No. No. Vamos a hacer ese ruido cada vez que miremos un retrete. Tenemos que buscar una casa de cemento y encontrar un camino detrás de la misma. ¿Esta de aquí de la derecha parecía una casa de cemento? Creo que de madera, ¿no? Es de madera. De madera también. Me imagino. ¿Contará esto como casa de cemento? Una cocina. Una cocina. Vale. No cuenta nada sobre los cuadros. Bien. Podemos salir aquí fuera. No hacer nada. La estatus que está mirando. Vale. Mucho. Mucho del tipo de. De imagen y demás. Y de. O sea. Es difícil saber exactamente que está. Mira. Ahí está la. Esta sí es de cemento, parece. Pues eso. Es difícil saber en qué demonio estaría pensando Dingaling todo el rato. Deja de hablarme y consigue algo de ron. Ha cambiado. Ha cambiado el sonido. El tono. No puedes escapar. No puedes escapar. No puedo intentarlo. Tenemos aquí una casa de un bar. Fugta fugia. Estamos moviendo. Vale. No podemos sacarlo. Merafroyo es ella. Joder. Este maldito tipo. No me modestes. Oh. Parece que podemos mover gente. Como si fueran. Bueno. Gente. No comenta nada sobre la estatua. Creo que no está respirando. Siéntelo. Siéntelo, nena. Me encanta el ron. ¿Vamos a apartarle de ahí? Sí. No hice nada. Huele a vómito. Bien. Tenemos dos puertas. Voy a empezar por esta de aquí. No me mires. No me mires. Vale. Es que tiene un aspecto lamentable el Marty. Oye, ¿esto? ¿Una roca? Sí. Antes no estaba ahí. Quita. O si estaba. Sí. Yo soy el barman. ¿Y qué? ¿Quieres ron? A la mierda. Ten. Has obtenido ron. Bien. Quita. Quita. Vale. No sé si es todo lo que teníamos que hacer aquí. No sé si teníamos que hacer algo aquí. Vale. No podemos ir por ahí. ¿Cómo? Esto no lo podemos mover. Tenemos el por cierto ron. Ron. Parece barato. Nos había pedido antes ron. En una de las casas. ¿Lo llevamos? Vas a probar. Porque he tenido la sensación de que igual se lo quería llevar. ¿Era esta? Le has dado el ron. El te ha dado la llave roja. Llave roja. Vale. ¿Este es el camino secreto? Sí. No. Secreto. Ten. Has obtenido una banana. ¿Valió la pena? Pues no lo sé. ¿Para qué queremos la banana exactamente? La botella está medio vacía. La llave roja. Banana. Una banana medio extraña. La botella está medio vacía. Ignórame. Eso lo estoy esperando. ¿Vale? 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 El ambiente de este juego es otra. Ah. La llave roja sirve para la puerta roja. La llave roja se ha roto. Vale. ¿Esto lo podemos resolver? ¿Vale? Ah, sí, sí. Sí. Vale. ¿Y esto? También. Podría mirar. Podría hacer esto a ver si había algo debajo. No hay nada. No sé si habrá sido slow mover eso o qué. Pero. Obviamente no podíamos seguir. Así que digo. Igual. Pues sí. Era un puzzle. ¿Puedes darme tu banana? Te haré algo muy bueno a cambio. Ah, gracias Zen. Has obtenido una cáscara de banana. Bien. Gracias. Gracias, Marti. Tampoco quiero comentar mucho de cosas de los juegos posteriores. Porque obviamente. Si estuviéramos jugando esto en orden. Pues tampoco sabríamos exactamente quién es Marti. Bueno, seguimos sin saberlo mucho. Tenemos dos caminos. Vamos a mirar aquí primero. Vale. Esto tiene límite. Porque, bueno, eso. Tampoco es cuestión de despoilear para alguien que esté viendo esta serie por primera vez. Estas flores. Estas flores. Hablando de spoilers. Las flores. Eran también un tema recurrente en. En los otros. Tiene una navaja. Vale. ¿Dónde están las escaleras? Están por aquí. Están cerca de arriba a la derecha. Voy a acercarme a la derecha del todo. Voy a bajar un poco. Y por aquí más o menos. Hacia la izquierda. Voy a bajar un poco más. ¿No? ¿Otra navaja? La misma navaja. ¿Es esta de aquí? Navaja. Una cuchilla deslucida. Cáscara de banana. Una cascara. Es una navaja de afeitar. O sea, no un... No un cuchillo de mano. Vaya, de... De navajero. Vale, ahí están las escaleras. Vale, ¿qué tenemos aquí? Esto me trae... Recuerdos. Ya no. Me esperaba una torre muy, muy, muy larga. Oh. Lo has cortado con la navaja. What? Vale. Bueno, llegado el momento. Cortamos a ese señor con la navaja, parece. Y con eso hemos abierto este camino, parece. Realmente nos hemos perdido la... Secuencia. ¿Realmente creíste que eso funcionaría? Tienes que tragarme. Súperalo. Sí, la forma que tiene de hablar también va a ser siempre muy sugerente en esos términos. Vamos a aprovechar para guardar la partida, ya que estamos. Pero no guardamos la partida aquí. No sé por qué he venido aquí. Coño, no se puede guardar en el menú. Soy idiota. Vale, tenemos una... Vale, o sea, no, ya lo hemos hecho. Bueno, no lo hemos hecho. Aquí es donde... Aquí es donde podemos guardar la partida. Vale, entonces con esto volvemos al principio del todo. Y a través de esa vela podemos volver a donde estábamos. Pero por aquí todavía no podemos seguir. Tenemos que tragarle. Así que... No sé, vamos a probar el siguiente sitio. Este juego no es muy largo tampoco. Vale, tengo entendido. Y... O incluso igual nos lo pasamos y seguimos sin tener ni idea de qué estamos viendo. Está murmurando para sí mismo. Vale. ¿Pone que esto es nieve o es...? Tenemos aquí un laguillo. Vamos a ver si tenemos algo cerca. Tenemos algo cerca. Vale. Y... Algo más. Vale, tenemos otro par de estatuas. Están no nos están mirando. Un problema de este juego es que es difícil comentar, ¿vale? Porque... No sé, es... A ver, las cosas como son es un poco... Una experiencia, vamos a decir. Vamos a ver si podemos ir para los costados. Porque parece que... Estábamos en un loop. Tenemos una tele. Vale, con esto volvemos a las estatuas. Vale, entonces tenemos como... Tres alturas de cosas. Tenemos aquí... Esto. Y si... Si no es para la derecha, me imagino que tenemos otra escena o algo. Últimamente. Vale. Pues eso, es... Como ya habíamos dicho, es muy experimental. Es... Es como jugar un poco a... Yo qué sé. A Space Funeral o cosas de esas que... Es muy difícil saber exactamente... Qué estás viendo siquiera. Vale. No sé si podremos... También esa es otra. O sea, por ejemplo, no sé si podremos hacer algo aquí. Siquiera. Yo creo que hemos visto ya todo lo que había, ¿no? Sí, o sea, volvemos al lago. De hecho... Eh... Si vuelvo aquí a la escena, a esta que teníamos... ¿Dónde está? Verdad, este es el lago. Del lago volvemos al lago. Bueno, ¿qué tenemos para arriba? Pero aquí teníamos la puerta, ¿no? Puerta, escalera, lo que sea que... Bueno, aquí tenemos esta puerta. ¿Y si de la puerta vamos para arriba? ¿A dónde vamos? Ah, vale. Esta escena otra vez. ¿Y si de la escena esta seguimos para el costado? Llegamos a la mesa. Vale, y volvemos al mismo sitio. No parece haber nada más aquí. No sé. He hablado con él en... Con... Martí joven, tal vez. No lo sé. En... En todos los sitios, creo. ¿Hemos visto el baño ya? Sí, aquí tenemos las tatuas. Pues sí, hay cosas. Hay cosas distintas. ¿Habrá cambiado ahora? Sí. Ese sonido. Vale, eso... Sabemos que están ahí las escaleras. O sea, que ahora hay escaleras. Vamos a ver si pillamos... Alguna otra escena ahora cambiada. Antes de bajar por ellas. Vale, esto ya lo habíamos visto. ¡Ah! Ah, simplemente teníamos que atravesarlo por el centro. Vale, entonces aquí teníamos la mesa y las sillas. Y esto nos llevaba a esa en la que habíamos estado. Vale. Madre mía. Sin haber tardado tanto en darme cuenta. Vale, pero creo que simplemente va a estar así hecho mierda en todas y... Y ya está. Vamos a ver si pillo las escaleras entonces. Ah, mira, aquí está. Tiene la cara deformada además. Da un asco importante. Vale, tenemos escaleras debajo de esto, si no me equivoco. ¿Están por aquí? Aquí tenemos esto. ¿Dónde están las escaleras? Hemos pillado unas escaleras antes, maldita sea. Aquí están, vale. Esto nos debería llevar a otro sitio, efectivamente. ¿Qué es esto? Una bolsa de plástico. Ya que las cruces tal vez funcionarían a la inversa de las estatuas, pero no. Vale, tenemos aquí... Ya está. Ya está. Esto... Creo que eso es todo lo que queríamos. Madre mía. Vamos a tener las... Casi. Casi nos caben las dos escaleras en pantalla a la vez. Vale, hemos vuelto ya... Hemos vuelto de normal. Debe estar la puerta aquí. Bueno, pues nos hemos llevado... Una bolsa de plástico. ¿Algo que decir? ¿Otro Marty? ¿No? No sé. ¿Viríamos a la tercera puerta? Hay un pequeño agujero en la entrepierna. Pero no parece que podemos hacer... Necesitas la espada. Necesitamos meterle la espada en la entrepierna. Vale. Está bien eso. Saberlo. Vamos, vamos a mirar a otro sitio. Igual nos ventilamos el juego en dos capítulos. O igual no. Igual me quedo atascado porque... Esta va a ser. Esta va a ser. Ya hemos subido un buen ratillo ya. Por la cuerda esta. Lo sabía. Lo sabía. Vale. Bueno, pues no tenemos seis caminos. Tenemos cinco caminos. Tres veces. Tres veces nos lo ha hecho. Y lo peor es que en dos de ellas lo sabía. En dos de ellas lo sabía. Lo he visto venir. He dicho... Va a pasar. Va a pasar, ¿verdad? Y ha pasado. Ha pasado. Esta es la seña de Dinga Linga, aparentemente. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Agua. Vale. Tenemos límites en la pantalla. Está moviendo. No podemos hablar con él. Vamos a empujarlo. Vale. Para este lado parece que tenemos... Tenemos más pantalla. Necesito esa cáscara de banana, por favor. Me has dado la cáscara. Gracias. Aquí tienes una servilleta. Has tomado la servilleta. Bueno, tenemos una servilleta. No sé exactamente para qué necesitamos la servilleta. Ahora mismo. Ok. Has abierto el camino con una navaja. Vale. Para eso se abrió la navaja. Esto creo que da para... Para la miniatura del vídeo. Vale. Vamos a ver. Tenemos dos caminos. Vamos a venir aquí primero. Vale. No hay nada. No. No. No, 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 no. No, 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 no. Eso. Oh, oh. Ops. Vale. Mala idea. Eso ya lo vimos en el... También nos salieron en el... The Painful. Vienen desde aquí arriba. Sí. Caguen. Pero podemos evitarlas de alguna manera. Tenemos algo. Probablemente nos haga falta algo para poder cruzar por aquí. Me pillo otra vez. Pues simplemente si no puedo seguir por ahí. Y aquí me va a pillar. ¿O no? Eh... Bueno, quizás no. Uf. Uf. Vale. Vale, a ver. Tengo que ir al centro. Vale. Y a ver. ¿Puedo pegarme a la derecha? Si me doy prisa. No. Por esa. Caguen. Vale. Tenemos checkpoints al menos. No había contado con que la araña se está moviendo. O sea... La había dejado de pensar en la que tengo aquí en la... Vale. Puedo simplemente... Hmm. Tengo que seguir... No. No da tiempo. Hmm. No sé exactamente cómo hacerlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo que poder meterme a la derecha. Pero tengo que esperar entonces a que salga... Esta araña. La araña Marti. Vamos. Es... Demasiado rápido. Soy demasiado rápido para este juego. Vale. Vamos a intentar una vez más. No. Querría tener que cortar este cacho. Vamos a ver. Caguen. Es que son súper rápidas. O sea... No. No tenemos nada que usar. Si tuviéramos algo que usar se usaría solo. Imagino. ¿Puede siquiera hacer? Yo creo que no hay sitio. Por ahí no puedo. Hostia. Me sigue. Casi. Bueno. En serio. Qué injusticia. El problema es que si... Si me intento meter a la derecha. A la derecha parece que hay más sitio. Pero creo que da exactamente igual. La cosa es que si me intento meter a la derecha. Voy contra... Contra la araña de abajo. Si intento salir... Para la izquierda. Tengo súper poco tiempo. Puff. Uf. Uf. Bueno. Ha funcionado. Vale. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vale. En esta puedo estar. Eh... Creo que... Hasta la luz está de medio. Esta. Llegamos. obviamente puedo cruzar un poco más vale aquí ahora podemos ir hasta podemos bajar un poco más madre mía y ahora esto está súper descoordinado vamos a ver esto lo puedo pisar esto lo puedo pisar vale es que eso de que ahí se empujen lo hace raro de cojones de seguir pero vale parece que he podido para que se vaya esta vale ahora quiero ir por abajo uff vale oye ¿podemos seguir? no ¿esto? tampoco vale visto hay una que se está moviendo y no sé qué está haciendo exactamente pero creo que me puedo quedar en los costados ahí arriba se está yendo ¿qué son estas? que están quietas también están muertas ¿no? no 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 están intentando están intentando huir de mí ahora madre mía los colores me está matando este juego vale a ver hemos llegado al final hemos llegado al final ha merecido la pena tenemos píldoras eso no me sale la palabra hemos encontrado un frasco de píldoras no está enchufado no está enchufado no tenemos a qué enchufarlo pero bueno ahí ha habido un momento en el que se ha parado y podéis ver que está lleno el fondo de martis otra vez ¿está cambiando algo? no está enchufado pues nada no sé volvemos ¿ha cambiado esto otra vez? me cago en todo vale por la derecha no vamos a poder pasar además me pesimista uh vale a ver a dingalín le encantan estas mierdas de de las cosas que van de un lado a otro y ¿tenemos aquí el teleport para salir de este lugar horrible? parece que sí vale pues vamos a guardar y vamos a echar un rápido vistazo a la última zona vale aquí no habríamos podido venir antes que no habríamos podido empujar eso este tema también salía en The Painful ¿no? al menos una versión moscas y mierda en general ey esa cara no la habíamos visto ya cuando estábamos en el en la isla aquella ahí está de luego es difícil es muy difícil hacer comentarios sobre esto sin a ver así en fresco sobre todo yo que sé si si tuvieran unas horas para preparar un guío sobre lo que creo que estoy viendo o lo que sea después de haber investigado más porque madre mía o sea eso vale parece que podemos hacer aquí nada más que horrorizarnos me parece tiene aquí puerta por el costado parece sí creo que he hecho algo con la cruz ah sí hemos abierto estas escaleras vale podemos pisar todos los colores oh qué suerte otra vez esto vale pero cómo se está moviendo la araña tiene un patrón que ya está vale puedo seguir para la izquierda todo lo que quiera vamos a bajar con esta muy bien muy cerca demasiado cerca vale ahí no me puedo parar pero creo que puedo bajar todo todo recto no me ha dado tiempo tenemos que hacer esto otra vez entero vale vamos a ver puedo bajar por aquí y eso ahí hemos dicho que no puedo parar pero si bajo por aquí es que esto tiene que ser cosa de timing también pero no sé yo vale perfecto perfecto ahora por favor que no me pille esto tenemos una piedra podemos podemos moverla no sé yo si nos ha ayudado mucho probablemente no vale tenemos hueco entre estos pero tenemos que llevársela no me jodas vale tenemos que llevársela hemos movido ya la piedra sí hostia pero la tenemos que hacer otra vez no me ha dado tiempo no no qué cagada tengo que subirla un poco más vale necesito eso es vale y ahora puedo moverlo para abajo ya está y aquí me busco la vida ¿no? maldita sea vale vale hemos hecho lo más difícil vale vale y ahora aquí aquí creo que lo único que tenemos que hacer es alternar ya está vale por favor bueno bueno algo es algo vale vale eso me gusta más vale tenemos otra y luego si tengo que quitar uno que sea no puede ser ah vale creía que no me podía poner el tel lo he hecho mal lo he hecho mal lo he llevado demasiado abajo cagada cagada esa entrada no pero esto no me ayuda ya ya pero bien sin piedra por aquí no podemos pasar y tengo que repetir esto otra vez no me lo puedo creer vale vale bueno lo hemos hecho bueno aquí estamos otra vez vale pero vale creo creo que eso lo ha salvado más o menos puede ser vale 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 y hemos movido ese que es el más lento con esto tal vez podamos cruzar mmm no sigo jodido verdad sigo jodidísimo vale pues esto va a ser que no voy a poder pasarlo esta vez llevo intentándolo ya 20 minutos vale así que no sé vamos a dejarlo aquí en el siguiente capítulo volveré aquí intentaré hacer esa parte y ya veremos qué es lo que hay al final quizás hay una espada que podamos usar en la estatua ya veremos no tengo ni idea de qué es lo que no vamos a encontrar en cualquier caso muchas gracias por haberme acompañado hasta el final del episodio no sé cuánto estará después de recortar porque ahí he estado fallando al final un montón pero bueno más o menos ya tengo los patrones y ya sé cómo no cagarla justo al final porque había escaleras ya podríamos haberlo pasado pero bueno el siguiente capítulo pues empezaremos ahí directamente y nada bueno pues esto es Lisa the First como veis bueno musicalmente tiene tiene ahí partes parecidas pero por lo demás es un juego muy muy distinto a los otros Lisa y como digo es un juego gratuito si queréis probarlo y demás tenéis en en la descripción del vídeo tendréis enlaces y demás en cualquier caso muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final espero que os hayáis pasado bien soy y esto ha sido Lisa the First espero veros en el siguiente episodio tal vez el último no lo sé no sé cómo de largo es pero bueno hasta entonces como siempre adiós